Hola, estas son las noticias del día en un minuto. Fuerzas kurdas combaten en Kobani, en la frontera entre Siria y Turquía, para evitar que la estratégica ciudad caiga en manos del autodenominado Estado Islámico. Mientras tanto, al menos 12 personas murieron en el sur de Turquía durante manifestaciones de pro-kurdos que exigen al gobierno turco más apoyo en la lucha contra el grupo yihadista. Al menos 5 personas que podrían haberse infectado de ébola en España fueron hospitalizadas mientras se vigila la salud de varias decenas de trabajadores sanitarios. Las autoridades intentan identificar a quienes tuvieron contacto con la enfermera madrileña que contrajo el virus en el primer contagio fuera de África. El capitán del ferry surcoreano hundido en abril pidió disculpas en el juicio por el naufragio en el que murieron más de 300 personas. Lee Jun-suk, que enfrenta cargos de homicidio, dijo que no tenía intención de matar. El premio Nobel de Química fue otorgado este miércoles al científico alemán Stefan Hell y a los estadounidenses Erich Betzig y William Berner por desarrollar un microscopio fluorescente de alta resolución. Siga el día de las noticias en bbcmundo.com El premio Nobel de Química fue otorgada el tema de la historia 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 de la historia